Hola chicos, hola chicas, les voy a enseñar mi rutina de la tarde, ya, ahorita ya estoy un poco de estrenada, pero ya soy como toda niña, todos saben, ya, ya, entonces, nos levantamos, a la mesa, ya, hoy me hice una crema espectacular, es súper chula, es súper rica, es súper deliciosa, bueno, vamos a comer. Súper deliciosa, miren, está súper deliciosa, yo, o sea, a mí me encantan las penas, son súper ricas, ya, vamos a hacer comida. Bueno, él es mi hermano, el perito. Hola, hola. Mi, mi, mi. Lo voy a subir a YouTube. Ya. Deliciosa, vamos a la cocina. No, voy a subir a YouTube. El, un poquito, un poquito, ¿verdad? ¿Qué está? ¡Terminé! ¡Listo! ¡Mami, terminé! ¡Mami, terminé! ¡Ya sé! ¡Terminé! A ver... ¡Gracias! A ver, mi hija, todo tiene una cucharada aquí. Dos cucharadas. Alvarito, Rafa está allá. Mándale un mensajito a alguien que cumpla. ¡Ah! Que le mandes un mensajito a alguien que cumpla. ¿Ese mensajito a alguien que cumpla? Vamos a subir. Vamos a... Al cuarto... Seguimos subiendo. Vamos a subir. Bueno, aquí estamos arriba. Como una casa normal. A ver, vamos a... A ver eso. Bueno, quiero algo que nos tenga. Vamos a coger la almohada de... La almohada de violeta. Ya. O bueno. Este no lo puede suceder. No importa ya. Se puede ser la vida. La vida de misterios. Bueno, vamos a salir acá. Vamos a sacar la ropa. A ver... A ver... A ver... A ver... La camiseta... La camiseta... Vamos a ir... Más abajo... Una faldita. Ya. Vamos a girar. Hola. Ahora vamos a sacarnos... La camiseta. La camiseta. Listo. La camiseta. La camiseta. La camiseta. Bueno, pues al revés. ¿Lista? Que no pare la fiesta, excepto para. Bueno, este es un domingo normal, como todos los domingos. Vamos, voy a poner la camiseta otra vez. ¿Listo? Como sabían, ahorita solo me voy a poner ropa. Ahorita solo me voy a poner ropa. Listo. Solo me voy a poner ropa. Bueno, vamos a ver. Y yo voy a poner ropa. Y yo voy a poner ropa. Hasta el próximo video.